La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera y Verónica Bombeí en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos. Qué gusto que estén ahí, qué gusto que compartamos otro día más y recetas en microondas cuando estoy de este lado. Miriam, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estoy investigando. Estás investigando, ¿te gusta? Me encanta. A mí esta combinación de la pasta con brócolis, decime si no, una forma de incorporar también vegetales en la pasta, lo hace mucho más liviano, o sea, es una forma de incluir los vegetales, no tanto salsa. Y queda así, esta combinación queda súper linda. Queda rico, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de unos fideos con brócoli. Ya les conté muchas veces que en microondas, acá ya tengo agua hirviendo, porque en microondas el tema de la pasta no es un beneficio. Entonces, lo que no es mejor que la cocina convencional, no lo cambiamos. Pero en esto sí, por ejemplo, los brócolis, las verduras, el salteado, todo eso es facilísimo. Miren, tenemos las hojitas que si les gusta, ustedes pueden achicar un poquito más el tronquito que es lo más durito. Entonces, así igualamos un poquito la dureza de cada uno, el tiempo de cocción. Me encanta el brócoli cuando está fresco. Aprovecharlo, después lo tenemos todo el año congelado, ¿no? Pero cuando está fresco hay que aprovecharlo. Hasta podemos congelarlo, hacerle esta pre-cocción que le vamos a hacer un blanqueado y congelarlo si lo tenemos también nuestro propio brócoli bien hechito. Que cuando no es solo brócoli, solamente conseguimos así congeladitas nomás. Claro, claro, que también es una opción válida, pero bueno, cuando hay, lo hacemos. Y en microondas es fabuloso. Achico el tronquito que es lo más durito y que va a llevar un tiempo de cocción y el resto de la flor es muy rápida. ¿Qué pasa con el brócoli? Bueno, esto está lavado y acá les muestro el agua de cocción, que es bastante, que se ha quedado acá. La voy a derramar porque no quiero casi nada de agua, nada, nada, nada de agua. Lo voy a llevar al microondas, sí. Lo voy a poner acá, aunque quede apretadito. Lo voy a poner acá. Ponemos todos los trocitos. Tapamos. Cuando queremos generar vapor y menos sin agua, tapamos. Esto es una cocción al vapor. Así que si lo ponemos así no va a funcionar. Necesitamos el vapor. Y con eso nos manejamos con una tapa, con un plato o papel film. Empecemos a usar también más la tapa y todo eso para no utilizar plástico de un solo uso que realmente, bueno, está contaminando. En este caso acá es más práctico, pero vamos a ir usando eso. Ahí está. Entonces, ¿cuánto va a ir? Esto en total va a llevar entre 5, 5 a 6 minutitos al máximo. Se va al microondas. ¿Qué va a pasar cuando lo saque? Mucho calor. Refresquémoslo porque si no decimos, ah, ya está listo, tierno. Lo dejamos así y se va a seguir la cocción y se va a poner como más amarillento. ¿Me va? Oye, voy yo. Dale, si querés llevarlo. Serían 4 minutos, ponele 5. Sí. Ahí está. Vamos a probar ahí y siempre el tiempo de reposo completa la cocción. Agua hirviendo para la pasta, que en este caso elegí una pasta fresca. Ustedes pueden utilizar pasta seca, pero bueno, cuando hay, es una opción, ¿eh? Pasta fresca que va a ir en abundante agua. Tal vez no ponga todo porque necesitamos siempre un litro cada 100 gramos de pasta. Acá está, pasta fresca. Vamos a utilizar esto hoy. Muy bien. Y acá, ¿qué tengo? Tengo panceta. Panceta de 8, por supuesto, que es una delicia única. Única y que va a ser la parte sabrosa y la parte que va muy bien con los coles. Va bien con el repollo, va bien con el brócoli, va bien con la coliflor. O sea, son combinaciones que quedan siempre muy bien. Vamos a picar. Tengo ajito, que con el brócoli también queda súper bien el ajo. Ajo y brócoli es un clásico. Ahí está. Lo vamos a picar y de esta manera vamos a llevar al microondas. No voy a utilizar ni manteca ni ningún medio graso para rehogar el ajo porque ya esta grasita me va a servir. Esto lo vamos a llevar un minuto a lo sumo 2, al microondas destapado y tenemos la panceta rehogada. Voy a dejar esto así. Voy a picar más chiquitito para que se mezcle más en la salsa. Esto es a gusto. Si te gusta sentirlo, lo dejas más gruesito. Si te gusta disimuladito o más picadito para que alcance a todos, lo dejas así. Ahí está. Vamos, acá en un bowl que después nos va a servir para poner la pasta recién hecha. Tenemos crema de leche y queso y ya está. No necesitamos mucho más para todo este plato que queda súper, súper rico. Vamos con el ajito. Ahí está. Vamos con el ajito. Ni sal, ¿verdad? Ni sal porque realmente la panceta tiene abundante sal. Después vamos a poner queso rallado. Siempre hay tiempo de rectificar la sazón. Siempre. Pimienta recién molida está buenísimo. Vamos a mover un poquitito esto. Y va, va a ir al microondas. Tengo los brócolis en el microondas. Así que vamos a dar ese tiempo para hacerlo. La salsa se hace casi simultáneamente que con la pasta. Así que esto es una minuta que si vos tenés la pasta congelada, de la misma manera lo abrís la pasta fresca y la tirás en el agua hirviendo. Y esto es una minuta. Vos tenés tu brócoli en la heladera, es nada. Es realmente nada. Y como es una buena pasta, está bueno. Un ratito. Así que está buenísimo. Esto después también hemos contado muchas veces para hacer los crocantes con el papel film. Capaz que lo hacemos en el próximo bloque porque siempre es un recurso atractivo. Como vos le quedás ese toque gourmet, en el plato va un crocante o de queso o un crocante de panceta y está buenísimo. Y también después les voy a dar los tips para hacer como un polvo también muy sabroso. Vamos a establecer la pausita. ¿Está bien? Súper. Muy bien. Le damos tiempo a nuestros brócolis. A la vuelta de la pausa, ¿mostramos Miriam cómo queda? ¿Cómo no? Dale. Pausa y ya veremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahí está. Que se desprenda un poquito. Que hacer pasta fresca también está buenísimo en casa, ¿eh? Pasta caserita. Si lo podemos hacer también está buena, ¿eh? Bueno. Vamos a removerlo un poquitito y le damos ese tiempo que recupere el hervor. ¿Sale? ¿Le pusiste, Vero? No le puse sal. No le puse sal. Le voy a poner ya a la preparación. Pero si quieren le pueden poner, ¿eh? Sin problemas. Miren cómo queda el brócoli. Allá ya sonó también el ajito. ¿Recuerdan que pusimos con la panceta? Esto está caliente. ¿Te traigo? Sí, por favor. ¿Lo lleva por las dudas? Sí. Ojo con el vapor porque quema. Ojo, ojo, ojo. ¿Eh? Ahí está. Miren cómo queda. Súper tierno, súper verde. En este punto lo que les digo que está, ahora está a punto. Porque veo el tronquito y todo bien a punto. Si yo lo dejo tapado y no lo refresco, la cocción sigue y después se pasa. Como si fuese que lo herviste demasiado. Así que, atención. Miren qué saludable que queda de esta manera el brócoli. ¿Qué agregamos acá? Crema de leche. Crema de leche. Acá sí podemos poner un poquito de sal. Un poquitito nada más. Le voy a poner un toque de nuez moscada. Y esto lo llevaríamos al microondas un minuto más. A que tome temperatura, la crema. Luego mezclamos la pasta. Y si les gusta también podrían saltear los brócolis. A mí ya con esto me parece suficiente. Pero bueno, eso también me angusta y es una opción. Ahí está. Sí, un minuto más. Un minuto más. Al microondas. Esto es fabuloso. Si hacen una tarta, ponen las florcitas de brócolis. Así que es muy, muy fácil. Vemos un poco la pasta. Esto ya va a estar. La pasta fresca es mucho más rápida que la pasta seca. Recuerden eso. La pasta seca son 10 minutos. Y esta en 5, 4 tal vez, dependiendo del grosor, ya va a estar. Generalmente, cuando recupera el hervor, ya la cacerola, eso ya está. Otro truquito que los quiero recordar, que ya lo hicimos varias veces, es el tema del crocante de panceta. Que siempre está bueno recordarlo porque les va a servir para cualquier presentación. Ponemos papel absorbente. Ponemos fetas de panceta. Ahí va. Fetas de panceta. Papel absorbente nuevamente. Y un plato. No me dejen el papel al aire porque se puede encender, se puede prender fuego y se van a pegar el jabón de su vida. Bueno, muy bien. Acá tiene bastante... Ponemos papel absorbente. Esto también lo hace muy dietético porque va eliminando, absorbiendo bastante grasita. Ponemos el plato arriba, que tape el papel, en lo posible que no quede ningún platito. Y esto se va, sí. Un minuto, un minuto y medio. Si vos ves que te gusta más crocante, otros 30 segundos más, a lo máximo dos minutos. Y después déjalo secar. En la misma... Lo retirás y lo dejas secar o enfriar, mejor dicho. Y eso vas a ver que te queda súper crocante y súper delicioso. Bueno, nuestra pasta ya está, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Esto también. Voy a buscar una fuente. Bueno, ahí mismo voy a poner. ¿Cuánto le pongo a esto? Y un minuto y medio. Un minuto. Vamos a ir probando, ¿eh? Acá, en vivo, anímate a hacer como nosotros porque no va a pasar nada. Apago el agua ya. Y vamos colando estos fideos. Y ya está. Ya está la mesa. Y decir a los chicos que pongan la mesa porque esto ya está fácil, rico. Es así. Cocinar no es tan complicado. Y sobre todo la comida del día a día puede ser mucho más fácil si utilizamos el microondas. Mucho, mucho más fácil. Se enganchó. A ver, que lo vamos a colar después porque no quiero que se me quede sin tanta crema. Ahí va. Vamos removiendo. Y agregamos nuestras florcitas de brócoli. Abundante brócoli. A mí me gusta el abundante brócoli para mezclar con estos fideos, ¿eh? Ahí va. Abundante queso rallado. Y esto hay que emplatar, nada más, ¿eh? Y esto hay que emplatar. Otras veces hemos hecho el recurso de utilizar también el crocante de queso parmesano, que es un clásico también de las pastas. Así que ustedes pueden divertirse a hacer una pasta diferente. Voy a poner en otro bolsito esto, ¿sí te parece? Para que no se desperdicie. Dale, vamos a ir chequeando nuestra panceta crocante. Ahí está. Ponemos acá. Hay quien le gusta sin brócoli, con brócoli. En casa era también a veces un tema, quién quiere salsa roja, quién le gusta salsa blanca. Pero bueno, darle el gusto no cuesta nada. Cuando todo es tan sencillo, era muy poquito, así que lo agregó. Yo pensé que había más. Ahí está. Vamos a chequear. Vamos a chequear. ¿Acá? Sí. ¿Qué vemos? Ahí está, ¿eh? Va queriendo. Va queriendo. Podemos reemplazar el papel cuando ya absorbió mucha grasa. Reemplazamos. Y va dos minutitos más, un minuto más. Estoy diciendo mal, dos minutos en total, ¿eh? Igual si se pasa, que es lo que también les quería mostrar, si se pasa y lo pasamos a propósito, es para formar una cosa muy, muy crocante que se queda como dura ya para comerla, pero sí sirve para hacer un polvo. Lo pones en la procesadora o en la mini procesadora y te queda un polvo que lo podés guardar en un frasco. Y ese polvito, dale, un minuto más. Ese polvito puede ser tu decoración para algunos platos, para ponerle las ensaladas. Es un toque muy rico del ahumado de la panceta y, bueno, lo tenés guardado así. O mismo si hiciste un crocante y no se comió todo, lo volvés a poner al microondas para que quede bien, bien, bien sequito y de esa manera realizar un polvo que queda súper rico y es un recurso, mirá, súper gourmet, porque a la hora de decorar el plato, si querés hacer algunas rayitas, algunas cosas de la decoración, ya parte mucho sabor porque está concentrado. Hasta un simple fideíto que hagas, le pones el polvito de... Claro, le deja riquísimo más el queso rallado. ¿Vamos a la pausa? Así, emplatamos estos fideos, te muestro cómo queda crocante y plato terminado. A la vuelta de la pausa. ¡Suscríbete al canal! Hacelo fácil, hacelo rico, hacelo en microondas, porque te juro que te va a encantar. Cuando le tomes la mano, yo creo que algunas cosas no las vas a dejar de hacer nunca. Mirá cómo queda, Miriam, este crocante. Y en el horno te va a tardar un montón y no vas a conseguir esto en la rapidez. Así que mirá, algo crocantito en nuestra pasta queda buenísimo. Y bueno, es un recurso para cualquier otro tipo de plato, para un risotto, para una pasta, para lo que quieras, para una ensalada. Esto lo voy a poner un poquito más y luego puedo guardarlo como un polvito, como te dije, que está buenísimo. Si les parece, vamos a la receta. Bueno, vamos con esta pasta con brócoli. Vamos a necesitar 500 gramos de fideos, 250 cc de crema de leche Coop, 200 gramos de panceta ahumada Otsi, 50 gramos de queso raleado, un diente de ajo y 500 gramos de brócoli. Ya está. Ahí está. Si te gusta más brócoli más, si no, le pones un poquito menos y tenés... Porque a veces las plantitas de brócoli tienen su forma y a veces, bueno, no exactamente en gramos. Pero bueno, es para que ustedes tengan la idea, combínenlo con la panceta que queda buenísimo. Ay, me olvidaba, esperá, falta el quesito rallado. El queso. Por supuesto que lo dejé para el final porque esto es así, ¿eh? Súper, súper tentador y rico. Acá voy a agregar más queso en el plato que tenemos acá, en la fuente. Y bueno, esto sale así. Espero que lo pongan en práctica. Cuéntenos si se animan, si lo usan. Lo voy a dejar acá para servir más platitos. Y bueno, hasta para un cumpleaños, hacer variedad de pastas. Y esta sería una opción entre todas las salsas que uno puede ofrecer. Así que está bueno, ¿eh? Como siempre, les recordamos que estamos, las recetas del programa salen en la revista Cocina Rica, que sale mensualmente. Que sé que coleccionan porque a veces me muestran y me piden, así nos piden que la firmemos. Y bueno, así que disfrutando de la revista. Y por supuesto también en la página web, Multimedios Alicante, todos los productos Alicante, por supuesto, para ver a través de internet. Y si no, nos verán en el canal, como siempre, ¿eh? O si no, nos llaman. O si no, nos llaman. O nos mensajean. Claro. Estamos para ustedes de verdad. Para cualquier consulta nos da mucho placer contestarlas. ¿Nos vamos? Tenemos que ir. Nos vamos. Gracias por la compañía. Nos vemos el próximo programa. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante.